Elementos del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional se encuentran en alerta ante cualquier contingencia mayor que pudiera ocasionar la tormenta tropical Max, que desde esta mañana afecta municipios de la Costa Grande de Guerrero. Por ello, están listos para evacuar a civiles en caso de ser necesario y llevarlos a los 631 refugios temporales que ya están listos. El Secretario de Gestión Integral de Riesos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matos, urgió a la población a resguardarse en sus hogares a fin de que no haya percances, accidentes o pérdida de vidas. Para ello, contamos, estimada gobernadora, con 631 refugios en la entidad, son refugios temporales listos para ser usados en caso de cualquier contingencia, particularmente en la región de la Costa Grande hay disponibles 79 refugios en Acapulco 80 y 146 en la región de la Costa Chica. Hacemos también un atento llamado, si nos lo permite, a toda la población, especialmente la que se encuentra establecida en zonas de alto riesgo o cerca de ríos, arroyos o lagunas, para que se tomen las precauciones necesarias a fin de autoproteger la integridad de todas las personas. RTG Noticias, Mano Horacio Ramos.